Diversidad e inclusión en el Schneider Electric es creatividad, es ser único, es ser auténtico y ser muy transparente. La inclusión es importante porque cada persona tiene creencias diferentes y es importante que se sienta bienvenida a cualquier lugar donde va. Es trabajar con múltiples equipos de diferentes regiones que pertenecen a distintos rangos de edades y culturas. Es que tanto hombres como mujeres tenemos la oportunidad de poder crecer dentro de la empresa y nuestra voz es escucharla. Aprender de personas mayores así como personas menores. Nosotros podemos ser ejemplos para otras personas y otras personas pueden ser ejemplos para nosotros mismos. Que a nosotras como mujeres nos empoderen para liderar equipos de hombres o equipos de la manufactura para seguir creciendo en nuestra vida laboral. Porque la diversidad nos permite enriquecernos como personas, enriquecernos como empresas, enriquecernos con diferentes formas de pensar, diferentes perspectivas. Y la inclusión es dar oportunidad a todos realmente las mismas oportunidades por igual. Abrazar a ideas y personas diferentes que nosotros, ¿no? Y entender un poco más de su futuro o su perspectiva. Y eso ha sido un gran beneficio para mí en mi carrera en Shiner. Que puedo sentirme segura de expresarme tal y como yo soy con mis compañeros. Y que van a valorar mi trabajo, mis habilidades y mi talento por encima de las apariencias. Con mucho orgullo puedo decir que en Shiner México y Centroamérica lo abrazamos. Nosotros valoramos a las personas y damos oportunidades a todas, sea diversidad de género, mujeres, hombres, personas o representantes de la comunidad LGBT+. Diferente color de piel, religión. Entonces, es parte de nuestro día a día. Y se vive así, se vive de forma muy sencilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!